Hola a todos, estas son las 5 del día aquí en Marandúa Noticias. Primero, después de que se suspendiera el cese al fuego con las disidencias al mando de Iván Mordisco, se presenta el primer contacto armado entre los miembros del Comando Específico del Oriente, del Ejército Nacional y los miembros de la disidencia del Frente Armando Ríos. El hecho se registró el pasado jueves 18 de julio en la vereda Brisas de Litilla, del municipio de Calamar. Afortunadamente no se reportó ningún herido. Dos, todo listo para el desfile militar mañana 20 de julio. Este evento se estará conmemorando por los 214 años de independencia de nuestro país. Iniciarán a las 8 de la mañana con una eucaristía en la plazoleta de la Gobernación. Luego a las 9 de la mañana se estarán movilizando por la calle Octava, por todo el sector del comercio, para luego tomar la avenida El Retorno. Desde las 4 de la mañana se estarán cerrando vías y se mantendrá la restricción de parrillero durante el 20 de julio para poder garantizar la seguridad en este importante día. 3. En Poaguas anuncia suspensiones programadas a partir del próximo lunes. Estas suspensiones se deben al mantenimiento que deben hacer de manera preventiva y correctiva de los tanques de almacenamiento de agua potable que tiene la empresa. Por esta razón se estará sosteniendo el servicio a partir del lunes y hasta el próximo martes 30 de julio a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde y en la noche de 12 de la noche a 6 de la mañana. Se recomienda a los usuarios tomar la prevención, hacer el uso racional del agua potable. 4. Después de la reunión que tuvieron los líderes y beneficiarios del PENIS en el departamento del Guaviare con los delegados de la Dirección Nacional del programa, se acordó que a partir del mes de agosto y en septiembre se estarán realizando los pagos que en este momento están pendientes por aproximadamente 3 millones de pesos. También se acordó que se van a reactivar los consejos asesores regionales con los cuales se esperan articular las acciones que siguen en la reactivación del programa. 5. Y le siguen la pista a la obra que está pendiente de la plaza de mercado en el barrio El Porvenir. Esta vez realizaron una visita los miembros de la Aveduría Red Cipaz, la Contraloría General, el contratista y delegados de la Alcaldía Municipal. La idea era observar cómo se encuentra en este momento la obra que está en un avance del 80%. Sin embargo, faltan recursos de aproximadamente 800 millones de pesos para poder ser concretada. Se espera la gestión de estos recursos a cargo de la Alcaldía Municipal y también del Departamento de Prosperidad Social para poder finalizar la obra. Estas y más noticias, consúltenos en la página www.marandua.com.co Aquí informamos con responsabilidad.